Con la presencia de delegados de la Registraduría Especial de Pasto y miembros de la institucionalidad competente, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Gobierno, adelantó el cuarto Comité de Seguimiento y Garantías Electorales. La información que nosotros tenemos hacia los partidos se genera justamente en estos espacios, como es el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales. Solitamos que los partidos políticos, los grupos significativos que están involucrados dentro de este proceso hagan su participación, hagan su presencia en estos espacios, porque damos la información de primera mano y es la información real y clara y precisa para que no tengan noticias falsas sobre los temas. Durante el encuentro, al que también fueron invitados representantes de todos los partidos y movimientos políticos, el Registrador Especial de Pasto dio un parte de normalidad en cuanto a los preparativos de la próxima contienda electoral, para la que se inscribieron un total de seis listas para Alcaldía, 14 para Consejo y 76 para JAL. Es positivo en cuanto a la institucionalidad, todas las instituciones totalmente comprometidas con este proceso en el sentido y en la dirección de garantizar la transparencia de las elecciones que se llevarán a cabo en octubre. Presencia total de personería, procuraduría, registraduría, haciendo unas precisiones muy acertadas y muy puntuales frente a todo lo que tiene que ver con el tema de las elecciones y disposición total también de parte de la Alcaldía Municipal, quienes por directriz obviamente del señor alcalde, estamos totalmente dispuestos a garantizar la transparencia de las próximas elecciones. Desde la Alcaldía de Pasto se continuará con el acompañamiento al proceso para llevar a cabo unas elecciones transparentes, garantizando el normal desarrollo de las próximas contiendas del 27 de octubre. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, invita a la ciudadanía a participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con corte a junio 2019. Acompáñenos el miércoles 28 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el Hotel Cuellas. Rendición Pública de Cuentas, garantía de un gobierno transparente que trabaja para la gente. Pasto educado, constructor de paz. Con la participación de 130 expositores del municipio se desarrolló con éxito la segunda Feria de Arte, Artesanía y Diseño, organizada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura en el Museo Casonata Minango con el propósito de incentivar el trabajo artesanal y artístico de la región. Hay cosas hechas a mano, entonces eso tiene un valor muy agregado y que debemos valorar, porque es que cuando uno al mirar siempre en nuestro medio eso, a veces no valoramos. La gente de fuera, ellos valoran mucho, entonces me parece muy bien que la Alcaldía tome estos espacios para impulsar nuestras artesanías. La feria que anualmente se realiza en Pasto tuvo una gran asistencia de visitantes y compradores. El evento fue un espacio para el fortalecimiento de la creatividad, la producción y el marcadeo. Asimismo, fue una oportunidad para la búsqueda de nuevas técnicas artísticas de alta calidad. Nosotros elaboramos todo lo que es fuentes de agua, grutas, figuras con movimiento y lo más importante de esto es que nosotros estamos ayudando con el medio ambiente, es donde nosotros vamos a los diferentes lugares donde botan helicopor, que vienen los electrodomésticos y ese es el que lo reciclamos. La muestra incluyó una excelente exhibición de joyería, bisutería, tejidos, fotografía, artesanías, pintura, gastronomía y la puesta en escena de una pasarela con productos regionales y la presentación de grupos musicales. Me parece muy bonita, muy chévere, tiene gran variedad y muy buen trabajo, trabajo bien logrado de los artesanos, dice Aitamo, mirábamos distintos objetos, collares, vestidos, muy bonito. Es importante destacar el papel de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pasto, no solo en los procesos organizativos de la feria sino también en el apoyo al trabajo de los artistas y artesanos del municipio. La Secretaría se ha encargado de que todos unidos presenten sus obras, van desde las artesanas de tejido hasta fotógrafos y pintores que tienen especializaciones, son ya maestros de maestros con unas obras que solo mirándolas uno dice que aquí es de Pasto, es una ciudad de artistas. ¡Gracias! ¡Gracias!